Bueno chicos me presento, mi nombre es Cristian Ballestero, soy recibido de la carrera analista programador universitario de la facultad de ingeniería con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio y también alumno avanzado de la ingeniería informática. Bueno chicos y en este caso vamos a resolver este modelo de parcial. Vamos a empezar, bueno tenemos, dice que cargar un vector A con ventas de un comercio, validar que las ventas sean no negativas ni cero. El ingreso finaliza cuando el usuario lo requiera. El punto 2, o sea la opción número 2 dice mostrar todas las ventas. La opción número 3 solicitar una posición POS e insertar una nueva venta X en la posición leída. La otra dice eliminar una venta del vector A. La solicitud dice de la posición K se hace en el algoritmo principal. Buscar una venta W y encontrar su posición dentro del vector A. Buscar la máxima venta del día y sumar las ventas superiores a 100 pesos. La opción 8 salir. Bien, en este caso vamos a hacer acá el principal y acá vamos a llamar todos los procedimientos y funciones. En nuestro caso, bueno, empecemos acá, vamos a hacer un poquito rápido, algoritmo, si pongo un nombre al algoritmo lo pongo allá, modelo, modelo parcial. ¿Sí? Que vamos a ver cómo estamos usando vectores, vamos a declarar una parte de tipo, eso ya lo vieron en el otro video. Vamos a poner que sea de tipo T vector. Vamos a poner, que se llame arreglo. Va a ser un arreglo, una colección, o sea, de 1, como que sea, de 1 hasta 100. No me dice la dimensión. ¿De qué sería? ¿Las ventas de qué tipos de datos son? ¿Son enteros o reales? En la vida real son reales. Supongo reales, bien, ya tenemos otro ejemplo. Va a la parte de la sección de variables, inicio, y bueno, seguro que va a tener esto un fin y un fin algoritmo. Bien, inicio, fin algoritmo. Bueno, lo primero que hacemos es que al principio yo sé que no tengo nada de elemento, entonces vamos a hacer un poquito rápido el n. Va en cero, ¿sí? Luego va a una estructura repetitiva porque el menú se tiene que repetir. Entonces va a repetir. Luego, llamamos al menú, le pasamos una opción. Bien, en este caso yo ya creé en la otra hojita el menú. El menú y están todas las opciones de acá, de la 1 hasta la 8 y un nuevo. Ingrese opción y leer opción. Sí, en esto no tienen que perder tiempo. En nuestro caso tampoco vamos a perder tiempo, ustedes lo hacen. Acuérdense, la opción es numérica, entonces va de tipo entero. Y es por referencia. Bien, esto lo vamos a pintar de un color. Este es un procedimiento, estamos llamando un procedimiento. Después de esto, ¿qué va? Obvio, según esa opción que yo cargué, se va a hacer tal y tal cosa. Si la opción es 1, ¿qué vamos a hacer? Dice cargar el vector A. El vector ahora se llama A. O sea, todo mi vector ahora ya no se llama B. Acá lo pongo a cambiar. Se llama A. Sí, este es un ejemplo nomás que tenemos. Bien. Cargar un vector A con ventas de un comercio. Validar que las ventas sean no negativas ni cero. O sea, no tiene que ser negativas ni cero. Bien. Y nosotros tenemos un procedimiento que es cargar o no. Cargar el vector. Sí, cargar. ¿Qué necesito para cargar el vector? El vector. El vector se llama A. Y que me necesito N, la cantidad. Entonces acá también estamos llamando a un procedimiento. Este procedimiento tiene que estar creado acá. Sí, ¿cómo va? Procedimiento. Sí, vamos a hacer un espacio acá. Procedimiento. Ahí está. Procedimiento, cargar. Para cargar el que necesito, necesito obvio el vector. Necesito tener el vector. El N. Y bueno, acá van a definir los parámetros. ¿Sí? ¿De este vector quién es? El A es de tipo vector porque el vector parámetro. PP significa pasado por cambio el vector. Sí, eso ya tienen que saber. Referencia. El otro que es. El N. ¿De qué tipo es? ¿Entero quién es? N. Parámetro. PP. Pasado por referencia. Porque si cambia el vector, cambia el N también. Entonces acá va la parte de variables. Inicio. Fin. Y fin. Del procedimiento. Bien. Bien, acuérdense. En este caso ustedes saben la cantidad. Dice el ingreso finaliza a pedido del operador. Bueno, entonces, ¿qué tipo de repetir usamos? ¿Qué tipo de cargar usamos? ¿Qué tipo de cargar usamos? Usamos el cargar. ¿Con qué estructura? ¿Con el del repetir o no? Porque yo no sé la cantidad exacta de cargas que quiere hacer el usuario. Pues dice el usuario lo requiere. Entonces depende del usuario. Entonces el I. Acuérdense que parte en cero. Si eso ya lo tienen que saber tu diado. Bien. Luego vamos a repetir. Repetir lo que va a ser. Lo primero que hago es incrementar el I. Incremento el 1. Luego, ¿qué hago? Le pido al usuario. Que ingrese una venta. Podemos hacer acá la carga directa o la carga guardando en una variable. ¿Sí? Como siempre, la carga directa. Que tranquilamente está. En el vector. Acuérdense, mi vector ahora se llama no B, sino A. Bueno, A. ¿En qué posición? En I. Que se cargue esa nueva venta. Luego de eso, le voy a preguntar al usuario. Escribir. Más datos. Que me responda sí o no. Bien. Luego leer su respuesta. Entonces este es repetir para terminar hasta que esa... Hasta que... Hasta que la respuesta sea igual. A un N grande. Vamos a hacer una N mayúscula. O respuesta sea igual a una N. Chiquita. Bien. Y después que era... Al N yo le asigno un valor de I. Bien. Eso es lo que ya tenía o no. ¿Sí? Bien. Ahora miren qué me dice. Que la venta, ¿cómo tiene que ser antes de ingresar al vector? Tienen que ser no negativas ni cero. Entonces, ¿dónde pido el dato? Acá ahí lo cargo, ¿no? Entonces esto, dentro de esto voy a hacer la validación. La validación se hace así. Bueno. Primero vamos a separar las secciones. ¿Sí? Esto. Le vamos a poner un color. No va a estar. Bien. Ahí esto que está pintado. Miren cómo hacemos la validación. Lo único que para la validación le agregan un repetir. Todo eso que está pintado lo encierran dentro de un repetir. Hasta aquí. Bien. Vamos a hacer la validación. Bien. Entonces lo que hice acá, yo pedí el dato. Entonces este dato donde yo pedí el escribir y el leer, esos dos juntos van a ir dentro del repetir. Ahora, ¿qué voy a poner como condición de repetir? ¿Cómo tiene que ser la venta? Tienen que ser. No tienen que ser negativa ni cero. O sea. ¿Dónde está la venta? La venta hizo una carga directa. Entonces está cargado acá. En A sub i. Entonces en A sub i. Que recién se cargó. Yo tengo que controlar cómo tiene que ser. Tiene que ser. Si esa venta es menor o igual a cero. O sea, negativa o cero. ¿Qué pasa? Tiene que ser no negativa. Entonces tiene que ser positiva. Si la venta es positiva, tranquilamente pasa. Pero si me da falso, le vuelvo a repetir. Por ejemplo, me ingresó un menos 100. ¿Se cargó? Bien. Menos 100. Menos 100 es mayor a cero. Verdadero, falso. Falso. Vuelvo a repetir. Me ingresó un menos 200. Menos 200 es mayor. Mayor. ¿Mayor a cero? No. Entonces falso. Vuelvo a repetir. Entonces me ingresó un cero. Entonces digo. Se carga el cero. ¿Cero es mayor a cero? Falso. Entonces vuelvo a repetir. Porque no es un número válido. Me ingresó un 500. Salgo una venta. Se carga el 500. ¿500 es mayor a cero? Sí. Entonces la venta es válida. Recién entonces le piso. Le pregunto si desea cargar más datos. ¿Se entiende? Esto es como un candado, digamos. ¿Sí? Donde yo pido los datos. Encierro dentro de un repetir. Este repetir. Y acá pongo la condición que yo quiero. ¿Sí? No negativa ni cero. Entonces quiere decir que la venta tiene que ser positiva para que yo vente. ¿Se entiende? ¿O no? Bien. Ahora si queremos usar la otra forma. ¿Se acuerdan de la otra forma? Que yo guardaba en una variable primero. ¿Cómo se iba a guardar? Bajo esto. Guarda en una variable que se llame. Ponegase yo me llamo a venta. Así. Bien. Ahí está. Entonces yo ¿qué hago acá? Acá va ahí. Venta. Y acá recién. Una vez que ya se valide esa venta que está ingresando a los usuarios. Recién lo voy a pasar a cargar. En mi vector a su... En mi vector en la posición a su i. Le asigno que recién la venta. Acá valido primero la venta que estoy pidiendo a los usuarios. Y después esa venta que una vez validada. Que pase ese repetir. Se va y se carga en la oposición. Esas son las dos formas que tienen. ¿Sí? Ustedes eligen cuál trabajamos. Si es la directa es de esta forma. La indirecta es como la que decían borramos. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Acuérdense. Si usan la indirecta que tienen una variable más acá o no. ¿Sí? Que sería venta. Pero en este caso, bueno. Usamos la directa. ¿Qué variables tenemos? De tipo entero tengo la variable i. Y respuesta de tipo carácter. La variable respuesta. No tengo ningún uso. Bueno. Entonces acá yo llame al procedimiento cargar. Vamos a la opción número 2. Bien. La opción número 2. ¿Qué sería? Mostrar. Bueno. El mostrar es fácil. ¿Sí? El mostrar el vector. Necesito un vector a. Y n. Bien. Acá. Mostrar y n. Bien. Para el mostrar el vector. Entonces acá vamos a crear en la parte de los procedimientos que funcionan. Vamos a crear una que se llame. Mostrar. Necesito el vector y el n. Como no cambio el vector. Al mostrar yo. Todo va por valor. Variables. Inicio. Fin. Fin. Pro. Se. Miento. Bien. Para mostrar acuérdense cómo era. Un para. Y desde. ¿Dónde? Desde 1 hasta n. Hacer. Fin. Para. Sí. Lo único que ponían era un escribir. Escribir. Y mostraban la. Escribir. Y bueno. El vector. A sub. Ahora se llama a sub i. Bien. Ahí está. Que variable no usamos. Una variable de tipo entero. Que es i. Ya tenemos el procedimiento. Vamos a la opción número 3. Solicitar. Dice la opción número 3. Solicitar una posición post. E insertar una nueva venta. La venta se llama x. Bien. Entonces solicitar una posición post. Entonces escribir. Ingrese una posición. Así que en el principal vamos a pedir la posición. La posición como se llama post. Entonces leer. En la variable post. Como yo sé que hay un procedimiento que se llama insertar. Se llama insertar que le voy a mandar obvio el vector. Que es a. Y en él en la cantidad. Y la posición adicional que recién le pedí. Para saber donde yo tengo que insertar. Bien. Ahora en esta hojita de los procedimientos de funciones. Vamos a declarar este procedimiento de insertar que recién ya me. Bien. Vamos a poner procedimiento. Y vamos a copiar esto. Para ganar tiempo. Ahí está. Post. Y que se llama insertar. Variables. Inicio. Fin. Fin. Pro. 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 Ahí tenemos. Me falta obvio un parámetro. Es entero. Que es la posición. Que es post. Parámetro. V. Pasado por valor. Bien. Acuérdense de insertar. Es por referencia. Referencia. Silvectora. Bien. Ahora. Bien. Entonces lo primero para este era el para. Para I. Desde N. Hasta la posición. En este caso es post. Con paso de menos uno. Hacer. Sí. Fin. Para. Te ves. Y la asignan. Bueno era B. Ahora se llama A. Sí. El vector se llama A. De una anterior. ¿Qué pasa? Si. Si cola A. Entonces va de una anterior. Pasa a una posición siguiente. Y más uno. Bien. Entonces después le pide el dato. Una vez que ya se desplazaron los elementos. ¿Qué pasa? Recién le pedimos. El dato. Entonces escribir. La venta en este caso. ¿Sí? La venta que necesitan ser da. Ince. Ingrese. La venta. Ahí. La venta. Sí. La venta. No. Le pongo. Leer. ¿Cómo se llama la venta? Dice acá. X. Entonces puedo usar la forma directa o no. La forma directa sería A. En post o no. Pero me dice que la venta se llama X. Y entonces digo. Entonces bueno. Entonces ¿qué está diciendo? Que la venta se llama X. Entonces después. Al vector en esa posición. La X viene y se carga en el vector en esa posición. Bien. Como hay un elemento más. Le digo que. A N le asigno N más uno. Porque se agregó uno más. Al vector. Un elemento más al vector. Ahora para validar esto. ¿Cómo validan? ¿Pueden hacer la validación sobre esto o no? ¿Sí? Si en el otro. Bueno acá no me pide validado. Bueno en este caso. Estaría bueno que lo validemos en la venta. ¿Cómo validamos esto? Entonces acá está el dato que yo quiero pedir. Entonces yo digo. En otro ejemplo. Este es donde yo pedí el dato. Y lo tengo acá. El X. Lo que yo quiero validar. Es el dato. Bien. Entonces lo encierro dentro de un repetir. Si lo quiero validar. Y le pongo hasta que. Bien como un candado ahí. Hasta que. ¿Cómo tiene que ser esa X? Para que ingrese al vector. Tiene que ser por lo menos mayor a cero. O sea positivo. Si es mayor a cero pasa. Y recién se carga el vector en esa posición. Bien. Lo validamos. Acá. ¿Qué variable usamos? ¿Entero quién es? ¿En el I? ¿Entero? ¿Entero quién es? La variable I. El X es la venta. Entonces de tipo real. Y no tengo ninguna otra variable. Pues ya está por acá. Entonces tengo insert. ¿Sí? Entonces ya insertamos la nueva venta. Dentro del vector. Bien. Ahora lo que vamos a hacer. A ver cuál es. La opción número. Cuatro. Entonces vamos a la opción número cuatro. Ahí veamos si le inserta. ¿Todo bien? Sí. ¿Ven? Esta post con el número uno. Sí. Está bien. El eliminar. ¿Cómo es? Sí. Ahí tenemos el eliminar. Vamos a este eliminar. Para la opción número cuatro me pide eliminar una venta del vector A. La solicitud de la posición K se hace en el algoritmo principal. Entonces la posición la tengo que solicitar acá. Entonces escribir en el principal ingrese una posición K. Bien. Acá voy a leer la posición. Leer K. Y aquí hay un procedimiento que voy a llamar al eliminar. Para eliminar que necesito tener el vector. Necesito tener el N. Y obvio la posición. La posición se llama K. Bien. Entonces voy a la otra. Bueno. Acá le marquemos que este era un procedimiento que vamos a llamar. Acá lo tenemos que crear. Bien. Acá de insertar lo vamos a llamar eliminar. Sí. Necesito el vector y la posición o no. Pero acá se llama K. Entonces vamos a cambiar por K. Vamos a cambiar por K. Si eliminar se cambia el vector y cambia el N. Entonces vamos a poner una parte de variables. Inicio. Fin. Y fin del procedimiento. Bien. Lo que hacían acá en este eliminar era para. Para I. Desde donde empieza el I. Acá lo tenemos el eliminar. Desde POS y después va a N-1. ¿Quién es POS ahora? Aquí en mi posición es K. Entonces pongo K. Hasta un N de menos 1 a 0. Si tengan cuidado con eso va a hacerlo bien. Por eso controlamos. Entonces acá vamos a poner A. Primero se desplaza en el elemento. Así. A. Si se va a 1, ¿dónde se desplaza? De una siguiente pasa en una anterior. Entonces de un I más 1, que era el siguiente. Pasa a una anterior. Bien. Una vez que se elimina, lo único que hacen es decrementar el I. El N se decrementa en 1. Porque ese fue un elemento. Bien. Entonces ¿qué variable usamos de tipo entero? ¿Quién es? El I. Entonces tenemos el I. Eliminal. Tenemos otro elemento. Bien. Ya se eliminó. Vieron pasa acá. Le voy a abrir el K. Parámetro K. Y recibe acá el K. Acá va la posición. ¿Vieron? Sí cambió. Vamos a la opción número 5. Buscar una venta W y encontrar su posición. Para buscar una venta. ¿Qué te necesito? Obvio tener la venta. Entonces le pido para la venta. Escribir. Pero la venta se llama W. Ingrese. En el principal le voy a pedir. Ingrese una venta W. Leer W. Y la venta a buscar. Acuérdense. Para buscar. ¿Qué tengo que hacer? Usa una función. Entonces yo digo. El resultado. Creemos una variable. El resultado de la función. Buscar. Le asigno. ¿Qué? Buscar. Vamos a llamar la función. Buscar. ¿Qué necesito para buscar? Es mandar el vector. El A. El N. Y obvio. El dato a buscar. Que es el W. Buscar. Buscar. Bien. Y ahí tenemos. Como llamar. Esta función. Buscar. Que tiene que estar desarrollada. Prácticamente acá. ¿Sí? Entonces vamos a copiar esto. Vamos a reutilizar. Acá. Lo vamos a cambiar. Se llama en B. Proceder. Vamos a crear la cajita. De la función. Buscar. ¿Sí? Para buscar. Necesito. El vector. El N. Y obvio. El dato a buscar. Que es W. En este caso. Dos puntos. ¿Qué me va a devolver? Esté dibujando dentro de valores reales. Que son ventas. Entonces va a devolver un número. Ah. Me busca la posición. Me está diciendo. Ojo. Posición. Entonces devolver. Sí o sí. Un entero. Bien. Los parámetros. ¿Cómo pasan? El A pasa por valor. Porque no me importa el cambio. Acuérdense. Si o función. Va todo por valor. Y acá pongan. Va. W. Bien. Acá vamos a ver qué hacemos. El procedimiento va a ser función. Fin. Función. Vamos a empezar. Para buscar yo necesitaba una posición. En cero. Necesito recorrer del primer hasta el final. ¿O no? Desde uno. Hasta n. Hacer. Fin del para. Y acá dentro lo que hago es comparar. Si. Un elemento del vector que A subí. Como tiene que ser. Para comparar. O. Y tiene que ser igual al doble B que me pasaron para que yo compare. O no. El doble B que está acá. Entonces. Si hay coincidencia. ¿Qué se hace? En la variable pos. Yo capturaba la posición en I. ¿Sí? Y fin del sí. Como esta es una función. Tiene que devolver algo. Entonces digo a la función buscar. Le voy a asignar lo que vale pos. Bien. Esto lo vamos a pintar para que vean la salida. Entonces por acá sale. Bien. ¿Qué variable usamos? I. Pos. No sé. Doble B ya estaba acá. Bien. Y acá devuelve la función. Entonces. Devuelve la venta que se buscó. Acá deberíamos mostrar. Escribir. La posición. Es. Dos puntos. F. B. Bien. Les voy a dar la función buscar. Pero ¿qué pasa? Si yo no encontré la venta. Por ejemplo. Yo quiero buscar. Estas son mis ventas. Yo quiero buscar la venta. Número 70. La 70. La que tenga un precio de 70. ¿Está o no? No. Entonces la función va a devolver un cero. Y esa posición no existe dentro del vector. Entonces el usuario ¿cómo sabe? Digamos que encontró o no la venta. Bien. Acá lo que estamos haciendo es mostrar nomás. El numerito que me da. Si me da cero. Si me da un número. Por ejemplo. Busco el 59. Me da 2. Si busco el 60. Me da 3. Pero si no está el 70. Que yo estoy buscando. ¿Qué pasa? La función me va a devolver un cero. Esta función me devuelve un cero. Entonces. Para evitar no eso. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Para que sea mejor esto. Vamos a preguntar. Si el resultado de la función. Buscar. O sea. Esta variable. Donde está guardada la posición. Es distinta de cero. Si es distinta de cero. ¿Qué quiere decir? ¿Me devolvió algo la función? Sí. Si es distinta de cero. Sí. Entonces recién muestro. Pero si no me devolvió. ¿Qué hago? Obvio. Si acá es distinta de cero. Acá va a ser cero. Entonces yo digo. Acá vamos a poner. Fin del sí. En este camino. Le voy a mostrar un mensajito de error. Escribir. No se encontró. No se encontró la venta. Bien. Y ahí queda un poco mejor. Bien. O sea. Que lo que me devuelve. La posición que me devuelve. La evalúo. Si es distinta de cero. Está bien. Pero si no. Le muestro. No se encontró la venta. Para que él sepa. Que no se encontró. Si me devuelve un cero la función. Entonces vamos a la opción número 6. Buscar la máxima venta. ¿Sí? Para buscar la máxima venta. Bueno. Utilice esto. Yo voy a copiar. Y aquí ya. Yo sé que la función es buscar. Entonces yo tengo que guardar o no. Para llamar a la función. Buscar máximo. Me agrego una variable. Resultado de la función. Max. Y asigno que. Buscar máximo. ¿Qué parámetro le paso? Le paso. El a. Que el vector. El n. Y nada más. Con eso es suficiente para que busque. Entonces acá tenemos el buscar. Buscar máximo. Le vamos a poner. Sí. Vamos a sacar este parámetro. Necesita dos nada más. Como está buscando una venta. Entonces me va a devolver un tipo de dato. Entero. O sea una venta. No digo real. Porque la venta es real. Entonces una venta. Para esto lo que se usaba. Para esto lo que se usaba. Lo vamos a crear de vuelta. Va una bandera. En verdadero. Y digo para i. Desde 1. Hasta n. Lo que voy a hacer. Y acá lo que voy a hacer. Y acá lo que voy a hacer dentro. Que bueno. Pregunta de qué. Si la bandera. Es igual a verdadero. Entonces. ¿Qué quiere decir? Me creo una variable max. Y en esa variable max. Voy a asignar. Y la subí. Y la bandera. Se le tiene que asignar un valor de falso. Pero si no. ¿Qué hacía yo? Empezaba a comparar. Si hay un elemento. Que es mucho mayor. Al máximo que yo tengo. Entonces. ¿Qué pasa? A ese máximo. Yo le cambio de valor. Por el dato que le ganó. ¿Sí? Y después hicieron. Fin. Sí. Fin. Sí. Fin. Para. Buscar max. Que va a devolver. Le voy a asignar. El máximo. Vamos a declarar las variables. ¿Qué variables tenemos? Lógico. ¿Quién es? Van. Van. Entero. Es i. Max. La que usé acá. Que me contiene una venta. Entonces. De tipo. Real. Real es. Max. Bien. Y no hay ningún otro variable. Vamos a marcar que está la salida. Y ahí está. La función max. Me devuelve en real. Que viene y se guarda acá. En el resultado de la función max. En el principal. Entonces deberíamos mostrar eso. Entonces. ¿Cómo hacemos para mostrar? Escribir. Escribir. El máximo. O la máxima. Venta es. ¿Quién? Resultado de la función max. Bien. Y ahí está. Esta variable. La que muestra acá. Vamos a hacer ahora. La opción número 7. Ahora me pide sumar las ventas superiores. Como yo sé que la suma de una función. Sumar. Resultado de la función suma. Le asigno que. Sumatoria. Sí. Vamos a hacer de la sumatoria. O sumar mayores. Mayor a lo. Sumar. Para sumar yo necesito solamente. Tener el a. El n. Porque yo ya sé que son los 100 pesos. Y la venta que es superior a 100 pesos. Yo voy a crear esta función. Yo voy a crear acá. Acá. Fase función. El nombre se llama. Sumar. Mayor. Des. Sí. Necesito dos parámetros. Ahí bien. Entonces borramos este. Que vamos a devolver la suma de. Ventas. Que son reales. Otro real. Borramos esto. Limpiamos esto. Y ahí tenemos. Sumar mayores. Valor. Bien. Ahora vamos a ver acá. Sumar mayores. Para sumar. ¿Qué tengo que hacer? Solo recorrer el vector. Pero necesito un acumulador primero. Entonces suma. Le asigno. Cero en el principio. Luego recorro el vector. Para i. Desde donde. Desde uno. Hasta el último elemento. Que es. N. Hacer. Fin. Para. ¿Y cómo haría para sumar. Los elementos mayores a 5? ¿Cuál se sumaría? Este mayor a 100? No. Este mayor a 100? Este mayor a 100? No. Este mayor a 100? Sí. Entonces este se suma. Entonces para sumar. Lo que se hace es preguntar. ¿O no? Voy a preguntar. Sí. Antes. En el ejemplo que ustedes tienen acá. Lo único que tienen es una. Sumatoria. Acá está. Sumatoria. Vieron que hace. Recorre y suma. Nada más. Bien. Acá lo que van a hacer es poner una pregunta. Nada más. Así que voy a preguntar. Si un elemento. De. Un elemento del vector. A subí. Entonces. Es mayor a 100. Entonces recién lo voy a sumar. Recién voy a poner mi bolsita y digo. Suma. Así no suma más. Ese elemento. A subí. Porque estamos hablando de elementos del vector. Fin del sí. Y ya está. Así. A sumar. Mayores. Que se le asigna. La variable suma. Que era la bolsita. Sí. Donde estaban acumulados los valores mayores. Así empieza. ¿Qué variable usamos? Real. ¿Quién? Suma. Entero. ¿Quién? Y. Y no hay ninguna otra variable. Entonces yo llamo acá. Entonces debería mostrar. No me va a volver la suma. Y se aborda acá. Escribir. La suma es. Dos puntos. R. F. F. Bien. La opción 8 es salir. La opción 8 es más fácil. Tienen que hacer prácticamente nada. 8. Solo comentan escribir. Un mensaje. Pone fin del programa. O salir pone. O echar un mensaje de despedida. Vamos a cerrar el según. Va de. De otro modo. Dos puntos. Fin según. Y acá vamos a poner un mensajito de error. Escribir. Opción. No válida. Bien. Ahora vamos a hacer el repetir. El repetir como el cerramos. Va hasta. ¿Hasta qué? ¿Me da una opción de salida? Sí. Opción. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo el usuario quiere salir? ¿Cuándo la opción es igual a 8? Entonces. ¿Cuándo la opción es igual a 8? Bien. Esta es condición de terminalidad. Bien. Ahí tienen otro ejemplo. ¿Cuándo va a terminar? Si tienen unción de salida. Listo. Automáticamente ponen acá. Opción igual a 8. Bien. Y acá se termina el algoritmo. Seguro acá está. Fin. Fin del algoritmo. Bien. Ahora vamos a las variables. ¿Qué variables usamos? Obvio el vector. Que es de tipo de vector. ¿De vector quién es? El a. Entero quién es? El n. Que me da la cantidad. Opción de qué tipo. Las opciones son numéricas. Entonces es de tipo entero. Acá. ¿Use variables? No. Ya están esas dos. Estos parámetros ya están. Pos. ¿De qué tipo es? Entero. Cerro pos. Pos. En la opción número 4. K. ¿De qué es? Una posición. Entonces también va. K. En el 5. Dice ingreso a una venta. W. W es una venta. Es la venta que es un tipo real. Entonces pongo real. ¿Quién es? W. Este no es un resultado de la función. Buscar. Entonces de qué tipo. ¿Qué me devolvía esto? La posición. O no. Entonces este también es de tipo entero. Porque es una posición. También lo pongo. De acá discomparé nada más. En la 6. Resultado de la función max. Como me devuelve una venta. La venta máxima es de tipo. Real. Entonces lo ponen acá. En la opción número 7. Resultado de la función suma. Como está sumando las ventas. Este me devuelve. O sea. La suma de los valores mayores. A las ventas. Entonces se guarda ahí. En RFS. Y S son ventas. Entonces. Cumulación de ventas. Es RIPO. Real. No hay ninguna otra más. Sí. Esto es una opción. Y ya está. Sí. Entonces ahí queda terminado. Digamos. Nuestro algoritmo. Sí. Acá están todos los procedimientos y funciones. Que creamos. Bien. O sea. Lo hicimos un poquito rápido. Porque yo ya sabía más o menos cómo era. Sí. Tengan cuidado acá. En esa parte que ya había dicho. Bien. Eso de validar. Si no le pide validar. No valide. No sé. No pongan el repetir. Sí. Por ejemplo. Este es el validar en insertar. Si no le pide. No lo haga. Bien. Bueno. Espero le haya servido. Sí. Bueno. Nos vemos en el próximo video. Y practica. Gracias. Gracias.